Padre nuestro que estás en el cielo, en el Padre de la Tierra, crea en nosotros que en la infancia se tornan en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Amén, Madre de la gracia, Madre de la misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre. Muy buenos días para todos, en Jesús y en María Santísima. Estamos aquí en el Santuario de la Señora María Llave Espiritual de la Fe en el Campestre B en Dos Quebradas, iniciando día de jornada de oración de gracia y de bendición. Estaremos hasta las 10 de la noche. Más tarde les envío el link para que se puedan unir desde otras ciudades o otros países y estar en oración del rezo Santo Rosario. Ya van varias jornadas que Nuestra Madre Santísima nos pide por nuestro país, Colombia. Así que oremos, oremos, intensifiquemos la oración. La Santísima Virgen pide esto, es por algo en especial. Así que simplemente acudamos a la oración, pidamos misericordia. Dios nos ama inmensamente que nos envía a Nuestra Madre Santísima para pedirnos oración y para advertirnos de muchas cosas. Así que agradezcamos esa bendición, ese amor maternal de Nuestra Madre Santísima. Acudamos al Santuario. No olviden traer la rosita para que se lleven su rosa bendita. Dios les pague a las personas que me han colaborado con la rifa que estoy haciendo de la imagen de Nuestra Señora, bajo sus vocaciones María Llave Espiritual de la Fe. Una imagen de 35 centímetros. Esa rifa es para ayudas económicas, personales de mi familia, de mis hijas. Entonces tengo muchos números aún disponibles para aquellos que me deseen y puedan colaborar. La rifa juega el 23 de febrero con la Lotería Rizaralda. Dios les pague, aquí nos vemos en el Santuario y si no estaremos conectados virtualmente.